Capítulo de ruegos para finalizar el pleno. Un primer ruego que hace el señor Sarabia en relación con las declaraciones del alcalde respecto de las personas que si son o no son adecuadas, oportunas o correctas. Señor Sarabia. El pasado 15 de noviembre, al ser preguntado por la petición de los concejales del Grupo de Izquierda Unida de que se diese explicaciones públicas por su actitud en la investigación judicial en el edificio de la Plaza de Zorrilla, que en un auto del juzgado de esos mismos días se calificaban como cortapisas legales y fácticas para el cumplimiento de la sentencia, una petición, por tanto, absolutamente lógica, el alcalde de Valladolid contestó a Irado que se dediquen al circo que ya está bien. Una manifestación despectiva, fuera de tono y de lugar. Mas no ha sido el único momento en que se ha expresado de forma inadecuada con los concejales de Izquierda Unida. Pocas semanas antes, sin ir más lejos, cuando se le pidieron explicaciones por el desmesurado número de viajes y su escasa presencia en la ciudad, en aquellos días, recordemos, llevaba de las últimas siete semanas cuatro fuera, se despachó considerando mentes pardillas a quien reclamaba explicaciones, que, por cierto, se ha presurado a dar. En alguna ocasión, el énfasis por desacreditar personalmente a los concejales de la oposición le ha llevado a hacer declaraciones directamente delictivas, como cuando, para rechazar la valoración que había hecho Izquierda Unida de los trabajos de limpieza que el colectivo Acerca acababa de realizar en el Colegio San Juan de la Cruz, dijo a la prensa que Izquierda Unida, literalmente, abro comillas, está acostumbrada a entrar en las fincas o en un colegio para intentar quemar a los curas. Intentar quemar a los curas. El día de Valladolid, 7 de noviembre de 2012, página 5. Esto no puede ser. No puede ser. Todos, y en primer lugar el alcalde, debemos hacer un esfuerzo por poner de manifiesto el respeto personal del que carecen esas manifestaciones. Y ese es el ruego. Señor Sarabia, el alcalde suele distinguir, es posible que alguna vez no lo haga, y cuando me ocurre así su inconsciente, le pido disculpas entre mis intervenciones a nivel institucional y las intervenciones que hago a título personal. Y fuera de lo que es la solemnidad de un acto como este, ayer mismo usted fue testigo en el acto de la Constitución. Yo podía haber utilizado sesgadamente las preguntas de los chicos para dar respuestas partidarias, y creo que estará usted conmigo, que tuvo un papel rigurosamente institucional, porque podía decir lo que pensaba mi partido respecto de alguna de las cuestiones que se plantearon en este salón, y no contesté en esa línea, sino dije, es opinable, hay quien opina una cosa, creo que en eso me dará usted la razón. Por lo tanto, suelo distinguir entre una cosa y otra. Segundo, nunca he tratado de dejar a ustedes todo lo contrario, y particularmente cuando me han preguntado de ustedes, y le remito a la hemeroteca, siempre he dicho que hay veces que no entiendo su tipo de oposición, o su tipo de escritos en los periódicos, que parece que redaza cuentos, pero bueno, cada uno hace lo que quiere. Usted mismo ha tachado su oposición de epistolar, y es verdad, y bueno, y hemos tenido muchas veces el tema así, pero usted lo ha admitido, después lo dijo el señor en una de esas frases brillantes de nuestro portavoz, y usted lo asumió, que efectivamente hacía oposición epistolar, y siempre he dicho que trabajan mucho, que realmente, y no creo que lo nieguen, en declaraciones mías he dicho son tres, y la verdad es que están todo el día, dale que te pego, digo, tienen una política además inteligente, en el sentido de que cada día se inventan una cosa para salir en los periódicos, y es verdad, cada día hay una cosa rara que aparece en Ciudad Unida, en mi opinión, y eso lo he alabado sin ningún problema. Pero respecto a los temas de las expresiones del alcalde, que desde luego no fueron en el pleno, pues mire, estamos hablando del idioma y después a continuación tiene usted otro ruego para hablar del idioma, pues yo me he molestado en buscar. Cuando habla del tema del circo, bueno, dedicarse al circo es una profesión loable, ha habido grandes, grandes personajes en el mundo del circo, y realmente algunos yo siento una envidia tremenda porque soy un enorme aficionado al circo. No de los domadores de leones, ahí tendría mal pronóstico, pero creo que es un mundo apasionante. Respecto a la expresión de pardillo, cuando a la vuelta de uno de los viajes me dijeron eso, y dije, bueno, hay que ser pardillo, dije, vaya olí, no terminan la rondilla, y hubo un amigo suyo que me escribió dos o tres artículos en el periódico contestándome. Pero mire, pardillo dice el diccionario de la Real Academia Española, yo en el uso del léxico castellano, de la gramática española, suelo seguir los dictámenes que hace la Real Academia, el señor Blecua, desde luego no los de la señora Viviana Aido. Entonces, cuando se habla de pardillo, la primera sección del diccionario dice, aldeano o palurdo, y la segunda dice, no me lo invento yo, lo dice el diccionario de la Real Academia, se dice pardillo de una persona, comillas, incauta, que se deja estafar o engañar fácilmente. Pues miren ustedes, cuando alguien les dice a los vecinos de la rondilla que el impuesto, que la tasa de basuras estaba incluida en la contribución, se le está tratando de pardillos, porque eso es tratar de engañar fácilmente a un ciudadano. Y luego, cuando hablo de la ocupación de fincas, bueno, ha sido noticia mundial, no nacional, la ocupación de determinado sindicato, con el apoyo de determinados políticos de Izquierda Unida, de determinadas fincas, y lo de matar a los curas, miren, no me lo invento yo. No sé si habrá visto usted foto, no sé si conocerá un personaje que dice aquí, el militante de Izquierda Unida, Rafael González García de Vinuesa, detenido este sábado en una imagen de 2010, que era donde entraban en un colegio en Mérida con una pancarta enorme que decían y al grito de «¿Dónde están los curas que los vamos a quemar?». Eso no lo decía el alcalde de Valladolid, eso lo decía este ciudadano militante de su partido en Izquierda Unida. Por lo tanto, tema zanjado. Gracias.